Varios motivos. El que más me gusta a mí es que estos años de experiencia en educación, en odontología digital, nos han permitido diseñar un sistema en el cual personalizamos la educación hacia los alumnos. Hemos descubierto y analizado, internalizado y resuelto cómo poder entregar estos conocimientos de la manera que sea lo más efectiva posible. Acompañar al alumno desde lo más cercano que podamos estar, ya que estos procesos que muchas veces son ajenos, digamos, todos manejamos tecnología, pero hay cosas que parecen un poco difíciles o con lenguajes que no entendemos. Son mucho más llevaderos cuando nos tienen tomados de la mano. No significa que no los vayamos a dejar libres, pero en principio para poder aprender necesitamos una supervisión directa. Y por otro lado, que tratamos de entregar todas las áreas de la odontología digital a los alumnos para que conozcan el mundo, el mundo odontológico que está hablando de odontología digital hoy. No solo un flujo de trabajo, no solo una especialidad, sino que la mayoría. Y finalmente, no estamos, digamos, auspiciados por ninguna marca ni queremos hacer un flujo de una sola marca, sino que acogemos a todas las que quieran presentarse. De hecho, nosotros obligamos un poco ese proceso para que sea el alumno el que vaya a consultar respecto a tecnología y sepa seleccionar y no sea una marca que a través de un oficio o una subvención no seje a la hora de entregar conocimiento.